El programa que nos va a compartir ahora Pablo, Conectar Igualdad, es quizá el más grande y ambicioso proyecto educativo en la región para lograr inclusión digital. En eventos de esta misma naturaleza y siempre me he llevado buenas ideas y perspectivas. Sí me gustaría en primer lugar tratar de poner en contexto el programa Conectar Igualdad desde el punto de vista de la problemática educativa en la Argentina y de las medidas que se han venido adoptando para tratar de mejorar la educación. Todos sabemos, creo que estamos conscientes de que la computadora es simplemente una herramienta y que sí puede ser una herramienta muy poderosa si es que sabemos aprovecharla debidamente o si es que se encuentra en el contexto educativo. Muchos países iniciando esta aventura sorprendente de modelos uno a uno en la educación pública, así que espero que entre todos podamos pasarnos buenas ideas, compartir las experiencias y mejorar. Gracias. Entonces, lo que nuestro estudio está mostrando en este momento es dos problemas importantes. El primer problema es el problema de falta de capacidades a lo que los empresarios están pidiendo. Y lo segundo es la incapacidad de nuestras escuelas de proveer esas capacidades aún para los chicos que terminan 12 años de educación, aún para los chicos que están más privilegiados en ese cuadro que les mostré antes. Como Costa Rica, esperamos que otros países de Latinoamérica se unan a este esfuerzo, pero estamos realmente muy orgullosos de ser parte de él. Muchas gracias. Gracias.